Acá estamos con un torneo de quinta damas y séptima caballeros, así que bueno, muy contento de poder estar organizando en esta oportunidad. Que la actividad no pare, ¿no? Que se pueda seguir haciendo. Sí, ojalá que se pueda seguir continuando con el deporte, con esta actividad y con el resto de las actividades que hay en la ciudad, así que bueno, mientras se pueda vamos a seguir aportando nuestro granito de arena. ¿Cómo anduvo la inscripción? Bueno, excelente. La verdad que tuvimos 18 cupos para séptima caballeros y los mismos se completaron en una semana y hubo bastantes suplentes también por si se bajaba gente. Y en el caso de quinta damas eran 12 cupos para las participantes y también se completaron. Quiero destacar que vinieron muchos participantes de la zona, del valle, de Rawson, Trenéu, gente de Sarmiento, así que buenísimo. En esta oportunidad estamos haciendo en la zona nosotros solos, en el resto de los clubes no están haciendo torneos esta semana, pero sí, vamos rotando. ¿Y el próximo acá? Lo tenemos planificado ya para el mes que viene, así que así le damos la oportunidad también al resto de los clubes que puedan organizar. Así que el mes que viene los vamos a estar esperando con algún torneo. Lo más probable es que se venga la categoría cuarta caballeros acá del SEC. Bueno, nosotros como las canchas inauguraron hace poco, no estábamos incluidos en la liga madrinense de pádel, pero ya nos hicieron una invitación para poder participar. Y bueno, estamos empezando a trabajar con el resto de los clubes para unificar un ranking de lo que es la zona y de Madrid. Y bueno, incluirnos también en dicha liga, así que bueno, estamos esperando las autorizaciones como para poder empezar a trabajar con ellos. ¿Se sigue sumando gente a la actividad o se viene manteniendo? Se sigue sumando, todo el tiempo hay gente nueva, gente que viene de otras ciudades, los niños, todo el tiempo gente nueva. La verdad que el pádel está explotando en todos lados, así que bueno, estamos felices nosotros que estamos con esto, estamos felices de que siempre se sume gente nueva.